Tú sabes que soy mala, entonces pa' qué me provoca Prepárate que hoy te toca Cuando te me suba que Hasta que no la vea no me apego Me gusta como me mendejo Vive en traigo en perro lo noqueo Oh, que cuando te me suba arriba Hasta que no la vea no me apego Me gusta como me mendejo